aloha aquí estamos con un maravilloso juego que es angry shark este juego en lo personal me encanta mucho lo vengo jugando hace mucho tiempo porque tenía yo todo casi todos los tiburones si ven ahí abajo ahí dice xs sml xl xxl y los signos de admiración le faltan unos cuantitos de signos de admiración desgraciadamente perdí ese celular y pues bueno no me tocó de otra que volver a comenzar a jugar desde cero y por qué lo hice porque me encanta este juego no hay otro motivo simple y sencillo este juego me excita y ahora vamos a irnos a pacific island espero que se pronuncie así no porque soy malísimo en el inglés y ya estamos en el agua hoy voy a agarrar y conseguir lo más que pueda de oro pero con aquí mapa a verdad porque no he pagado para que me habilite el cofre de oro que desgracia ni modo a ver qué hay para misiones devora 40 cangrejos ya vamos a devorar los cangrejos vamos a nadar tranquilamente y cazando todos los pececitos o cualquiera que esté en oro ven ahí lo voy a mostrar ahí hay entre medio de eso habían unos dorados eso es oro tengo 11 de oro ahí se ve en la parte superior izquierda dios en la parte superior derecha de mi pantalla tengo ahora 3 miren esa esa barracuda es de oro me la voy a ir y me la voy a devorar vení para acá hija mía y así y así voy a ir haciéndole hasta tener mucho horito tengan cuidado con estas medusas porque pican y te quitan harto de vida hijo de mucho hay otra medusa de diferentes colores diferentes tipos y son mucho más venenosas que esa azulita que vieron ahí porque voy a tocar la azulita para ver si cuando pille una ahí arriba llena pero pero sí 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 como siempre ese ese pez porque le da diamante y los diamantes son difíciles de conseguir así que ni bien vean un pez diamante arriba igual en la superficie hay pájaros diamantes coman todo eso son muy buenos ya como le dije mira la voy a tocar y miren mi vida va disminuyendo más rápido pero eso no es nada ya paró hasta ahí no más llega hay otra medusa que yo creo que ya valí verga si ni bien las toque ya yo sé que voy a morir caramá chese no vamos a buscar donde hay cangrejillo hay que aprovechar el frenesí hay cangrejito perfecto buena loco buena no no estuvo mal no estuvo mal a ver dónde hay más cuánto voy uy en un latino ya voy a ir a 50% bien devoremos a todos esos condenados cangrejos caramba che mueran malditos mueran tiburones tigres ahorita porque oye no se vale también tengan cuidado con esa bomba porque esas no pican esas revientan ya estoy hablando estupideces aquí hay más cangrejos bien los cangrejos siempre están por estas roquitas así que vamos a estar por aquí pero hay que tener cuidado porque ya los tiburones tigres están apareciendo y obvio pues me ganan son más poderosos que yo tienen una envergadura más grande bien más cangrejo full cuidado con esta bomba bien ven ahí hijo de su fruta madre vení ¿dónde estás? ven puto ven para acá ¿dónde crees que vas papá? ¿cuánto voy a ver? uh 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 oh aprovechemos el frenesí vamos 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 eso eso no 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 uy que frenesí más malo no estuvo tan malo si hay otras veces que agarro y hago de 20 de frenesí ya tampoco así ven a pasear más de la racha ¿no? bien ¿cuánto tengo de ahorita? 563 no vamos mal también pero puedo conseguir más yo lo sé no he pillado ni un cofre porque como le dije en el mapa cuando pagas aquí ¿dónde está? vamos a mapa ahí dice mejorar con 100 de diamantes ¿ves para qué son importantes los diamantes? pago con eso y me habilitan aquí en el mapa para que puedan encontrar los cofres de oro que se encuentran ocultos en todo este océano y como no pagué porque todavía no quiero lo cual ayuda harto lo voy a hacer nomás quiero conseguir el tiburón tigre ahí ya yo voy a uy uy quiero conseguir no ya me me violó esa medusa pero no pasa nada no pasa nada revivimos soy indestructible a ver cuidado cuidado cruza 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 no la fruta madre oh ya bien me salió come come todo lo que puedas todo lo dorado cómetelo cómetelo no dejes nada vamos un mega frenesí esto ya se puede comer hasta la bomba miren pero aprovecha bien papá pues la ballena la ballena el tiburón bien te la vengaste caramba uy si si ya perfecto ojo 3515 de oro bien caramba y cumplí la misión recompensa 1000 de oro voy a tener entonces en total 4515 de oro bien papu ahí me está tirando una flecha ya y otra vez me quedé corto en decirles que cuando me consiga el tiburón tigre voy a pagar aquí para que me habiliten este el mapa el mapa con cofre así ya se me hace más fácil encontrarlo obvio no por ahí estoy pagando y me lleno de dinero caramba che volvamos al lugar seguro que yo lo considero no me jodió esas medusas son las más venenosas revive fruto bien sal de ahí que van a ser de goma ve al lugar seguro que yo lo considero esta zona de aquí toda esta el lugar seguro por el momento no porque mientras va subiendo de nivel no no de nivel digo de punto que están en la parte superior izquierda va subiendo de punto y ya van apareciendo este enemigo más poderoso y medusas y todos te violan así que caramba che corre 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 nada fruto nada no que me mató que me mató pero si ah creo que me tiraron de arriba con sus flechas esto desgraciado no estuvo no estuvo malo no estuvo malo la partida hicimos bastante oro 5214 bien a ver me salió un signo de admiración admiración vístima otra vez estoy haciendo una vístima me salió un signo de admiración aquí donde está el iconito del tiburón vamos a darle quiero chequear que me habilitaron que pero si ya me lo había habilitado ah me está avisando que ya el money me alcanza para comprar a este muchacho no yo quiero a este a este hijo de su frutisimo miren de bonito hermoso chequenlo aquí mejor ay que bonito ay que bonito se limpia su boquita con su lengua está pintudo no este siempre ha sido uno de mis tiburones favoritos aquí en este juego la verdad que lo hicieron bastante bonito y ya va a ser mío me falta muy poco tengo 61 mil de oro y el cuesta 75 mil tranquilo hijo mío pronto serás parte de esta familia muy bien yo creo que hasta aquí dejo el gameplay del día de hoy espero que les haya gustado así como obviamente yo lo disfruté bastante estoy ansioso de volver a tener y si dije volver a tener porque ya lo había tenido ese tiburón tigre por una desgracia estoy volviendo a jugar el juego así nada más que decirles solamente despedirme nos vemos para otro próximo vídeo chau 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 chau